Está mi vecina allá afuera y está ponchando las llantas. Dale, nos vemos. No, ¿dónde vas? Espérate, te quiero decir algo. A ver, dime. Me estás ponchando las llantas, ¿pero por qué? Yo no te estoy ponchando nada. ¿Me viste que yo te ponché una llanta? Yo venía de aquel lado. Ese tornillo no estaba ahí. No me vas a decir como que yo misma voy a ponchar mis llantas. O sea que tienes muy buena visión desde tu casa. Por supuesto que eres el problema, por supuesto que eres el problema. ¿Y qué quieres? Busca tus cámaras de seguridad y no me importa. Al final le voy a hacer la más **** de aquí. Y eso a todo el mundo ****. Por favor, déjale paz. No, yo no sé nada y no me estás amenazando a mí en mi casa. ¿Y tú ****? ¿Quién te dijo que...? A ver, ábreme. Ya está cerrado. Ábreme. Mira. ¿Quién te dio derecho a que metes una banda ****? Ahí están las cámaras. De seguro es otra **** igual de las tuyas con las que trabajas, ¿verdad? Esa no es poner la patria. A ti nadie te dio ningún derecho a que estés grabando a personas ajenas. Debes de tener permiso ante todo. Oigan, este video ni siquiera está planeado. Está mi vecina ahí afuera y está ponchando las llantas. Bueno, yo digo que las está ponchando. No es la primera vez que habíamos escuchado. He encontrado tornillos, tuercas. Y yo digo que últimamente las llantas siempre están bajas. Entonces, pues las cámaras, nosotros tenemos cámaras aquí en la oficina. Ahorita la voy a dejar que haga su maldad y la vamos a confrontar y vamos a ver qué nos dice. Ojalá que no me agarre del chongo. Jax, acomoda bien la cámara, grábala bien. Vecina. Oiga, ¿qué pasó? Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Es que, ¿sabes qué? Que dio la suerte que venía bajando por el pasillo y te alcancé a ver. Este, ¿se te cayó un billete o algo? Sí, se me había caído la palomita de un arete, pero ya la encontré. ¿A poco? Sí. Qué buen ojo tienes, qué bárbara. Sí, sale, nos vemos. No, ¿a dónde vas? Espérate, te quiero decir algo. A ver, dime. Ya sé que llevas prisa, pero ¿estabas poniéndole algún tornillo o algún clavito a las llantas? ¿A tus llantas? Sí. No. Mira, nos vamos a decir como las que no entendemos, ¿ok? Yo la verdad no quiero ningún problema contigo ni con nadie. Yo no te veo ningún clavito. Ahí hay un tornillote que qué bárbara. Y no es la primera vez que me encajan tuercas ni tornillos. Mínimo una vez al mes tengo una llanta baja. Si no es la de enfrente, es la de atrás. Pero ese no es mi problema. No, pero pues ya que andas aquí... Digo, no sé dónde andes metida manejando y te llenes de tornillos. ¿Quieres que revisemos las cámaras? No tengo ningún problema. Yo estaba buscando la palomita, pasé nada más. No sé si te diste cuenta, venía de aquel lado de la acera. No venía por aquí. Mira, Michelle, no... No hay que caer en este juego. Yo puedo guardar las cintas de las cámaras y levantarte una llanta. Adelante, guárdame. Porque me estás ponchando las llantas, ¿pero por qué? Yo no te estoy ponchando nada. ¿Me viste que yo te ponché una llanta? Yo venía de aquel lado. Ese tornillo no estaba ahí. No me vas a decir como que yo misma voy a ponchar mis llantas. O sea que tienes muy buena visión desde tu casa a la llanta. Tengo cámaras, tengo cámaras. Ah, pues revísalas, perfecto. Es que si yo te estoy viendo, ¿cuál es el afán o yo qué te hice? O me viste de la cámara o me viste del pasillo. No sé a mí cómo se te puede ocurrir que si la camioneta está afuera es porque alguien va a salir. Cómo también le viendes de la maldad, muchacha. Hasta para eso hay que tener criterio. ¿A qué vienes por acá? Yo venía pasando por acá. Justamente de tu casa se te cayó la gomita. Sí, justamente eso. ¿Por qué venías de este lado? ¿Cuál de aquel lado? ¿De este lado venías? Me retiré por aquel lado. Hasta le hiciste así. Y ni ari te extraes. Y ni ari te extraes. Neta, yo no quiero estar ahí peleando con nadie, pero tampoco quiero porque me estás ponchando las llantas. ¿Cómo por qué? ¿Qué naca, qué naca estarle ponchando las llantas a tu vecina? Yo no te las he estado ponchando. No sé con quién tanto tengas problemas que entonces te has estado ponchando las llantas. O no sé en dónde andaras metida, a qué horas de la noche o en qué terrenos oscuros sabrá Dios. Solamente tú y tu conciencia y por qué se te anden ponchando la llanta. Pero no es un problema. Pero entonces, Kiki, ¿por qué estás pegando clavos aquí? Yo no te estoy pegando clavos de nada, ¿ok? Revisa tus cámaras y todo lo que tengas, tu circuito cerrado, todo lo que te encuentres, adelante. Clavos y tornillos puede haber en cualquier lugar. No es mi culpa que lo traigas ahí atorado. Pero me vas a decir, yo no pongo tornillos y yo barro mi calle. O sea, mija, ¿cuál es tu problema? Bueno, ¿barres? ¿Cuándo barres y ni siquiera estás aquí, vecina? Tú eres la esposa de Julián, ¿verdad? ¿Lo conoces? Pues lo he visto. ¿De dónde? Lo tengo en Instagram. Sí, sí soy su esposa, ¿algo problema? Es el que tiene un postito como de raspados, ¿verdad? No, pues si tienes algún tema, pues dime. Bueno, sí, tengo un tema contigo. Hey, ¿qué onda, chicos? Los saluda a su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial. Y investigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.